Como parte de un trabajo en conjunto entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, la Sociedad Rural de Jesús María y la agencia Córdoba Turismo, se llevó a cabo días atrás la firma de un convenio de cooperación. El mismo tiene por finalidad el dictado de la nueva diplomatura virtual denominada Raíces del Turismo Rural, medio exclusivo presente en esta importante firma. Bueno, es sobre una nueva capacitación que se va a hacer en forma virtual. Nosotros ya habíamos hecho con la agencia otras capacitaciones en el tema agroturismo. En esta oportunidad es sobre las historias, las raíces de turismo que es muy importante para la formación de las personas que tienen que prepararse, que se tienen que formar y que tienen que estar capacitadas para recibir a los turistas. Y bueno, a través de la agencia y con la Sociedad Rural de Jesús María, bueno, volvemos a editar en esta oportunidad este nuevo diplomado que va a ser en forma virtual. La propuesta de capacitación rescata la importancia de vincular la educación a distancia y el turismo rural, como así también a ejercitar el trabajo grupal cooperativo y colaborativo. Bueno, es una capacitación más que venimos haciendo en conjunto de lo público y lo privado, ahora con la universidad y con la agencia. Bueno, por suerte siguen confiando en nosotros, seguimos interactuando en conjunto y bueno, es seguir capacitando con este diplomado a todas las personas que quieran acceder a ello. La diplomatura abordará al turismo real sustentable y las actividades asociadas como instrumentos para dar impulso a proyectos de desarrollo territorial que se puedan generar desde los órganos de gobierno, entidades auxiliares y o emprendedores locales. Sí, la verdad que la pandemia siempre de lo negativo, lo que podemos leer como positivo, el hecho que el cordobés se ha encontrado, por esto disfrutar en la cercanía, con paisajes, con productos que están muy vigentes, en este caso del turismo rural, realmente tenemos que trabajarlo y capacitarlo para ordenarlo y que se potencie, no solamente en el disfrute, sino también en el marco de economía regional que representa en los distintos lugares de la provincia que lo tiene muy presente. Así que bueno, desde ya agradecer a Marcelo, agradecerles a todo el equipo de Jesús María de la Rural que siempre realmente se interesan en trabajar con seriedad, con responsabilidad y para nosotros profundizar los vínculos con las universidades de la provincia de Córdoba es fortalecer y jerarquizar el turismo a un nivel que Córdoba en el corto plazo lo está logrando porque siempre tenemos esta vigencia a nivel nacional, pero bueno, para seguir vigente hay que innovarse, hay que tener todas las herramientas, en este caso virtuales, para estar cerca del privado y bueno, creo que esta diplomatura va a ser un disparador en el sector. ¿Y esto genera una fuente laboral muy interesante para la industria del turismo? Totalmente, Córdoba tiene muchos productos que en este caso sabemos que con este tipo de capacitaciones va a ser un disparador y bueno, creo que el turismo va a ser un protagonista en fortalecer las economías regionales, ya es un protagonista, pero obviamente trabajado con responsabilidad, le va a dar herramientas de conocimiento al vecino, a la familia, a los productores, a los empresarios para ese disparador que necesitamos a nivel nacional. Sí, la verdad que se dictaron los dos cursos anteriores, tanto en Jesús María como en Cerro Colorado, estuvieron llenos y la verdad que hoy la gente está trabajando, muchos de ellos siguen trabajando y bueno, están ávidos de estos nuevos cursos para generar más mano de obra y generar más ideas para el interior. Marcelo, formalmente, ¿cuándo comienzan estos cursos? Y los que nos están escuchando, ¿cómo deben hacer para acercarse o para tomar contacto? Bueno, a través de la Rural de Jesús María esto se va a ofrecer, ya está aprobado, este convenio nos está habilitando a poder ofrecerla, se van a hacer ahora las difusiones, la gente va a conocer en qué consiste bien el programa y van a poder a través de la Rural y de la Facultad hacer las inscripciones para cursos. La vamos a hacer en forma virtual por ahora, pero también la idea es que esto, cuando pase todo este tema de la pandemia, podamos volver a la presencialidad tan importante para el desarrollo del norte con respecto a la participación de la gente, y sobre todo la interacción que es necesaria para poder lograr esos conocimientos necesarios para poder dar ese salto cualitativo en las cuestiones de la recepción turística.